Los grandes pensadores están mucho más cerca de lo que te imaginas con la colección Descubrir la Filosofía, una biblioteca imprescindible para entender la historia del pensamiento y conocer las ideas de los grandes filósofos como nunca antes te lo habían explicado, ya a la venta la primera edición Platón por sólo $49,90.